Echera denuncia en el Parlamento los 25 años de la política de dispersión. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y hemos hecho un recordatorio del objetivo y el sentido de la declaración de los derechos del hombre, que es el de servir de freno a los abusos del Estado, el de garantizar los derechos de la persona frente a los poderes públicos. Hemos recordado cuál es la situación en Euskal Herria, cuál es la situación que genera la política de dispersión después de 25 años que lleva en marcha, la vulneración de derechos que supone para nosotros los familiares y allegados de las presas y presos políticos vascos y la que supone para los propios presos. Y habíamos hecho un llamamiento a la sociedad para que secundara esta cadena humana. Creo que ha habido una afluencia muy bonita de gente. Hemos ido también al Parlamento, hemos entrado a entregar el dosier de un año de vulneración de derechos a todos los grupos parlamentarios y todos han acogido el dosier y se han mostrado en principio por lo menos dispuestos a recibirnos para hablar de ello. El 42% de los presos y presas políticos vascos dispersados a más de 800 kilómetros de Euskal Herria, con lo que eso supone para nosotros sus familiares y allegados, un viaje de más de 1.600 kilómetros, y que solamente 60 de todos ellos están a menos de 400 kilómetros y únicamente 3 en Euskal Herria. Que han sido 30 los familiares y allegados de los presos afectados por los 10 accidentes ocurridos a lo largo de este año, cuando iban o volvían de las visitas. Que hay 9 presos con enfermedades graves e incurables a quienes se les deniega la libertad, que la legislación, por otra parte, contempla para situaciones como las suyas. La cárcel no garantiza el derecho a la salud de los presos y mucho menos de los presos enfermos. Bueno, pues exigimos responsabilidad, exigimos compromiso, exigimos hechos, pasos definitivos que den fin a la política de dispersión y que garanticen los derechos de todos y todas. ¡Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria!